Es el espacio en el que artistas chicos y grandes demuestran su talento. A pesar de la llovizna, el corredor cultural se llevó a cabo como cada primer domingo del mes, en la Calzada de los Hombres Ilustres de Tuxtla Gutiérrez. Esta vez, los expositores y participantes dedicaron las actividades al Día Mundial del Medio Ambiente. La adopción de árboles nativos llamó la atención. Nosotros estamos adoptando muchas plantitas de árboles nativos de Tuxtla para sembrarlos en un terreno que tiene mi esposo. Esto con la finalidad de que, aunque sea con poquito, nosotros apoyemos en cuidar el medio ambiente. El Día del Medio Ambiente se ha tomado como un festival donde ocurren cosas. Y es justamente lo que estamos haciendo. Y es muy interesante que ahora tenemos casi 40 participantes. lo que ha significado un incremento en gente que está dispuesta a participar. Y es que en un inicio, el corredor estaba integrado por 20 participantes. Ahora, asociaciones civiles, instituciones y pequeños empresarios se han sumado. Entre las actividades que pueden disfrutar en familia es aprender a jugar ajedrez, bailar, realizar alguna manualidad o adquirir artículos elaborados bajo el cuidado del medio ambiente o 100% naturales. ¿Y qué es lo que más te gusta del ajedrez? Que es divertido. Y que es fácil jugar. Tenemos jabones artesanales. Y puedo mencionar, por ejemplo, este jabón que es de avena y miel, que nos sirve para humectar y para suavizar la piel. La verdad es muy importante acá que nos apoyen porque pues estamos empezando con esto y tener el apoyo es muy importante. Y para hacer de este espacio un mejor lugar, la dirección del Instituto Tuxtleco de Arte y Cultura continúa trabajando para cambiar el rostro de esta calzada. Estamos trabajando ya en el proyecto de remodelación de la calzada. Yo creo que vamos a estar muy complacidos todos los que hemos participado desde octubre. Y si aún no ha vivido la experiencia, recuerde asistir al Corredor Cultural el primer domingo de cada mes. Con información de Ana Luisa Quijano, 10 Noticias.